Un nuevo día más, pero con lluvia, bastante frío. Y nosotros, como docentes que somos, vamos a la escuela. Porque de ahí tenemos para ir al Peñón del Águila. Así que vamos a ver si conseguimos trabajo acá. Y de aquí también, de la escuela, se va al Peñón del Águila. Esta va a ser la casa nuestra, los tulipanes, arte e inglés. Se necesita mucho. ¡Síganme por aquí! ¡Síganme por aquí! Nos está llevando al Peñón del Águila. Es increíble. Bueno, Cecilia, vamos con la experiencia del Peñón. ¡Ay, la puta madre! ¡Cómo se mueve! Nos está llevando. Este para mí es eso que te llevan, ¿viste? Para que después nos roben todo. Bueno, vamos a la estación Cedro. Y capaz que hoy no sale, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No somos lo único. Ah, mira, acá hay un refugio. Estación. Al menos te puede refugiar acá. Vale, acá está. Arborismo alpino. Arborismo alpino, arborismo alpino. Allá viene un trencito, pero... Allá. ¿Es todo, no? Sí. Cuando compras algo para hacer en el parque, el tren está dentro del paquete. Es incluido. Sí, sí. Así que no tienes que pagar por eso. No es un paseo, sino un trasnado. No es un... No es un... El tren te lleva a las diferentes actividades. Ok. No puedes pagar solo por el tren. Ok. Tienes que hacer algo. No, no. ¿Esto es un parque? Sí, cuatrocientos. Ok. Ok. Y bueno, ahí hemos ingresado... ¿Va para atrás? No, va para allá, ¿verdad? ¿Vos te ataste? No es porque vos estás en el borde, ¿eh? Claro. Hemos llegado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué neticia? Ah, por acá. Gracias. Bueno, y la aventura de hoy va a ser el acceso a la Reserva Natural aquí en Peñón del Águila. Esperemos que nos acompañe el tiempo, igual tenemos paraguas. Bienvenido a la Reserva Natural, nos saluda ese muchacho. Y hay que tener muchísimo cuidado porque está pronosticado lluvia. Esperemos que todo salga bien. Peñón del Águila, estamos haciendo la caminata. Nos dieron otra pulserita, tuvimos que pagar, pero tuvimos un descuento, 400 pesos. Que sería algo así de 8 dólares para los dos, con el descuento. Y nos permiten ingresar a esta Reserva Natural. Ahora estamos experimentando, llovió. Hay que tener mucho cuidado, ayer se nos mojaron las zapatillas de trekking. Así que andamos con unas zapatillas media, media, hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado de que la lluvia no nos sorprenda. Igual trajimos paraguas y la mochila llena de provisiones por si nos tienen que venir a buscar. Ahora tenemos la confluencia por un lado, las tres cascadas por el otro. Es lo mismo que está aquí. Vamos a ir a la confluencia o las tres cascadas. Vamos a las tres cascadas que parece un poco más interesante. Ya se siente el sonido, el bravísimo del agua. Ahora tenemos que cruzar por ese puente. ¡Ay, qué miedo! Ahora vamos a pasar este puente. ¡Ay, qué miedo! Vamos rápido, no, 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 dame el paraguas. No, dame el paraguas. Vamos, vamos. Cecilia, ojo ahí que hay una madera rota. Vamos. Hemos pasado. Cruzamos el puente y ahora la próxima aposta es la roca. Vamos a seguir. Hemos hecho todo ese recorrido. Desde la estación. Y hemos llegado hasta aquí. Hasta este preciso lugar. Y seguimos. Llegamos a la posta 3, posta de la roca. Allá está el inicio. Así llega la tirolesa, que no nos animamos a tirarnos ni mamados. Así que vamos a tener que ir por allá. Y bueno, este lugar es majestuoso. Llegamos. Llegamos al puente y a las cascadas. ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos, mamá! Está換o la pantalla. Parece las cascadas del Iguazú. Por eso, ¿por qué se gobraban? ¡Qué belleza! ¡Bravo! 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 Los árboles pará. ục anuncio de un mayor pulcón El mirador de los yushales que dan al río Sería más que el mirador del río ¿Te sorprendió el mirador del río? Sí, me sorprendió que desde el mirador del río No pude ver el río Bueno, ahí sí se ve el río Así que Está bastante bien la vista Bastante bien la vista, muy bien Muy bien Lo único que acá, por ejemplo La naturaleza intenta ganar espacio A las construcciones del hombre Pero en realidad lo que está tratando de hacer Es recuperar lo que era suyo Porque esto No nos pertenece a los humanos Les pertenece a ellos A los seres superiores Y después de tanto Recorrer Y haber caminado tanto Hemos llegado al fin Al fin Al peñón del águila A la posta número 7 Y ahí nos espera Un hermoso banco Para degustar Este hermoso paisaje Con unas papitas fritas Que tengo en la mochila Hemos llegado Uy, qué belleza Nos sentimos Nos sentimos En el top Of the war En el top of the war Bueno, y es así que nos vamos a despedir Del Peñón del Águila Es una vista maravillosa Altamente recomendable hacer Esta visita A esta fantástica reserva natural Hay que pagar Hay que venir con Una pulserita Pero se puede hacer todo el camino Y ahora estamos regresando Hacia el lugar Donde inició todo Y donde está el trencito Te podés quedar ahí Pero también podés regresar Hacia la cumbrecita Excelente Espero que les haya gustado este video Si les gustó Por favor Pongan me gusta Suscríbanse Y nos vemos En la próxima aventura Casi finalizando el recorrido Del Peñón del Águila Está el Muro de los Ecos Vamos a ver si Es verdad ¡Ew! 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 ¡Hola! 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 Vamos a ver ¡Oh! 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 ¡Ew! ¡Ew! No, no contesta No contesta Ay, ay, ay Ahora nos queda cruzar el puente Cecilia, ¿vos no tenés vértigo? Ay, yo estoy así Todo con mucho miedo Tengo miedo A cruzar el puente Me da miedo Ay Es muy alto Ay Jejeje 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 Cecilia Vamos, amor Que sea lo que quiera Vamos, la última prueba Vamos, la última prueba No miro nada yo No miro nada No miro nada Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ay, la puta que te parió Ay, la puta que te parió Vale, vale Ay, la puta que te parió Ay, la puta madre Ay, la puta madre Se mueve acá Ay Ay, no ve nada Queda poco Queda poco Dale Queda poco Me voy, me voy Vamos Ay, ay, ay Ay, me duele el corazón Yo la vi a usted que me fue de vino Ay, no, no, me desmayo Ay, ay, no, no, me desmayo Ay, no, no, me desmayo Ay, por favor Yo que no vi nada Vos me gustó, lo último fuiste rápido Ay, no, no me iba a la hora a llegar Tranquilo, tranquilo Qué miedo Estamos acá Estamos en un extremo Ay, por favor ¿Vos? No Yo te iba cantando para que sigas Ay, Dios mío Voy a sacar todo Dale, ya se cae Ay, por favor Impresionante ¿Y ahora por dónde vamos? Para allá Creo que para allá Está re bien ese puente Está re bien hecho Es imposible Qué miedo No estuvimos allá arriba Todos ellos ya no eran miradores Y no podía mirar Ya está ¿Vos viste? Sí Ay, yo no Y ya después de haber pasado el puente Haber ido al Peñón del Águila Estamos regresando Hacia el refugio Para tomar una rica gaseosa Pero la peor de las experiencias Ya ha pasado Haber ido Por ese puente que está allá Fue lo más extremo que viví El corazón allá Y así nos despedimos Y así nos despedimos del Peñón del Águila En la estación de trenes Creo que más chica Del mundo Porque Ni siquiera vienen trenes Es un tractor Que simula ser un tren En la estación Pino En el Peñón del Águila En la cumbrecita Córdoba Y así nos despedimos Después de haber caminado Por toda la reserva natural Estamos volviendo Uy Y así nos despedimos